damos gracias a dios una vez más porque él es bueno porque nos fortalece porque nos tiene una vez más aquí buscando su bello rostro en gloria a dios aunque él nos esfuerza verdad bendito sea el señor quiero leer en la palabra nuestro señor jesús en salmos 27 y versículo 1 y 2 en el nombre de jesús dice el señor es mi luz y mi salvación de quien temeré el señor es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aleluya gloria a dios y gloria a dios porque pusimos nuestra confianza en nuestra mirada en nuestro señor jesús y le creímos a él verdad y dice pues la palabra del señor que si dios contigo mi amado hermano hermana quien contra ti si dios conmigo quien contra mí amén gloria a dios sigamos adelante creyendo y confiando en nuestro señor jesús que él va limpiando nos el camino a mí él va trabajando en nuestras batallas amén bendito sea el señor si gustan cantar conmigo y si no este levanten sus manos al cielo a nuestro rey para adorarle y glorificarle y esconderme y esconderme bajo tus alas y esconderme bajo tus alas oh señor no me dejes ir deja que sienta de tu gracia y de tu amor cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí y cuando siento que es poco mi valor es mi inseguridad es cuando más te anhelo es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí cúbreme abrázame y esconderme bajo tus alas oh señor cúbreme abrázame abrázame y esconderme bajo tus alas oh señor no me dejes ir deja que sienta de tu gracia y de tu amor oh señor cúbreme cúbreme abrázame y esconderme bajo tus alas oh señor cúbreme abrázame abrázame y esconderme abrázame abrázame y esconderme bajo tus alas Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Oh, yo necesito estar contigo. Yo necesito adorarte. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo. Yo necesito adorar a mi Señor. Dame de beber de tus manancias. Dame de beber que necesito más. Dame de beber de tus manancias, Señor. Dame de beber que necesito más. Dame de beber que necesito más. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando llenando. Llenando las vidas de tu pueblo en esta mañana, mi Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo en esta mañana, mi Señor. Manda la lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restáuranos, Señor. Restáuranos, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Mi Señor, manda la lluvia, mi Señor. Manda la lluvia, de tu pueblo, mi Señor. Restáuran nuestras vidas. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Y rendimos nuestra alma y nuestro corazón, Señor Jesús, no tenemos nada más que dar, tómalo, mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy, Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en nuestros corazones. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Aleluya. Aleluya. Y yo, te anhelo, Señor, estoy perdida sin ti, mi Señor. Tú eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras son para mí. Aleluya, me apodero de tu palabra, Señor Jesús. Y yo, te anhelo, Señor, estoy perdida sin ti. Y yo, te amo, mi Señor. Aleluya, gracias, Señor Jesús, porque me amaste tú a mí primero, aleluya. Aleluya, sí, Señor, tu palabra es para mí, tu palabra es para cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, para cada una de mis hermanas, mi Rey, gracias, Padre. Aleluya, si Dios contigo, ¿quién contra ti, mi amada hermana, hermano, aleluya? Esquisita presencia, presencia de Dios. Dios, llena mi vida, llena la de ti. Esquisita presencia, mi amada hermana, hermano, aleluya. Presencia de Dios, llena nuestras vidas, de tu grande amor. Señor, llena mi vida, Señor, llena la de ti. Dios, llena mi vida, Señor, llena la de ti. Esquisita presencia, presencia de Dios. Si nuestro Dios somos nada, amados hermanos, hermanas, el Señor dice en su palabra, que adónde iremos sin Él, amén. Dios es bueno, hermoso y maravilloso. Sigamos adelante, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. Sabes, te doy un corto testimonio, perdón, si me lo permiten, saben, yo siempre, el Señor conoce nuestros corazones, amén. El Señor sabe que siempre había querido ir a los ayunos y oración, pero me toca trabajar los sábados. Y, gloria al Señor, me dio una bendición hermosa que no me la esperaba. El sábado que pasó, como saben, hubo ayuno y oración, y gloria al Señor, yo no se lo pedí, amados hermanos, hermanas. Pero el Señor es fiel, el Señor sabe lo que necesitamos, amén. Él permitió que fuera el ayuno y oración. Bendito sea mi Señor Jesús, a Él sea la gloria y la honra. Él es fiel, amados hermanos, hermanas. Sigamos adelante, esforzándonos siempre, porque estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesús, por lo que Él ha hecho en nosotros, no por lo que hace en nosotros, sino, ni tampoco por lo que recibimos, sino por lo que Él hizo por nosotros, de dar su vida por amor a nosotros, amén. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra, Él sea exaltado y glorificado siempre, por siempre, aleluya. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén. Buenos días, amados hermanos, hermanas y visitas. Les doy gracias a Dios, por el privilegio que me da esta madrugada, para encantar el nombre, que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesús. Les doy las gracias al hermano Andrés Rivera, a nuestro hermano Andrés Rivera, por darme la oportunidad de dar la oración de cierre esta mañana. Amados hermanos y hermanas, esta vez les voy a comentar el regalo más grande de Dios para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesús el Cristo, en especial si ha sido ganada sin merecerla. Esto es la gracia de Dios, que es uno de los principales atributos de nuestro Señor, porque es un favor gratis o inmerecido de Dios para el hombre. Por lo tanto, al igual que la fe, que mediante a ellos seremos salvos. Romanos 3.24.26 Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es el Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, en fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Como vemos, hermanos y hermanas, Dios escoge bendiciones en lugar de maldiciones, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros, hermanos, experimentamos la multiforme gracias de Dios, en circunstancias como la salvación, santificación, servicio e incluso nuestra debilidad. Segunda y Corintios 12.9 Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Recordemos, hermanos, que no hay nada ni esfuerzo humano para ganar la gracia de Dios. Pues las mismas Escrituras nos dicen en Isaías 64.6 que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. En las cartas a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en nuestro Señor Jesús. Voy a recordarles el título esta madrugada. No te desanimes, Dios nos da fortaleza. Una vez más, no te desanimes, Dios nos da fortaleza. Que nos compartió nuestro hermano Daniel Hernández y el texto Marcos 5.21-23. Voy a dar lectura para recordarles la porción bíblica. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Como se sientan cómodos, amados hermanos y hermanas, cerremos nuestros ojos y oremos, abramos nuestro corazón y dejemos entrar a nuestro Señor y que Él, por medio de su gracia, nos instruya y nos guíe y que de alguna manera perdone nuestros pecados, como lo hizo con Adán y Eva cuando desobedecieron y pecaron en el puerto del Ereño. Oremos, hermanos y hermanas. Padre Santo, amado Dios, hermoso Jesús, que moras en las alturas de los cielos, le doy gracias, Señor, por darnos otro día más. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el hogar, por el trabajo, por los alimentos y gracias por las bendiciones que nos suple a mis amados hermanos y hermanas, a mi familia y a mí. Amado Señor, fortalécenos cuando nos faltan fuerzas y cuando tengamos dudas aumenta nuestra fe y cuando le fallamos, perdónenos. Le pido bendiga la vida de nuestros hermanos que se conectaron esta madrugada y los que por alguna causa, motivo, razón no pudieron, bendígalos también, Padre. Bendiga la vida de nuestra hermana María Montúfar quien cantó los cantos de cierre. Bendiga su vida, bendiga su salud, bendiga su familia, su hogar. Bendiga también la vida de nuestro hermano Julio Pascual quien cantó los cantos de apertura. Bendiga su vida, Padre Celestial, bendiga su salud y bendiga su trabajo. Bendiga también la vida de nuestro hermano Daniel Hernández. Sea usted bendiciéndolo doblemente el día de hoy pues oró por las peticiones presentadas por nuestros hermanos y hermanas. También compartió el mensaje y la palabra de Dios pues nuestro Señor Jesús a través de nuestro hermano nos dio su mensaje y nos dice No te desanimes, Dios nos da fortaleza. Una vez más, no te desanimes, Dios nos da fortaleza, bendice a su hijo, a su hija, a su amada esposa. Nuestra hermana Suzuki, bendice la vida de nuestro hermano Andrés Rivera, sus hijos, sus hijas y esposas, nuestra hermana Ana. Bendiga a todos los pastores, grupos de alabanzas, grupos de oraciones, grupos de predicaciones y demás cristianos de este mundo, Padre Celestial. Bendiga a mis hermanos y hermanas que están trabajando, a los que entran al trabajo más al rato, a los hermanos y hermanas que se quedan en casa, bendice nuestros hogares y familiares. Padre, le pido que sea usted protegiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas y demás niños en las escuelas, libres de cualquier enfermedad y que en este tiempo de pandemia acudimos a usted por socorro. Le suplicamos que nos libre de cualquier peligro que nos rodea, dele fuerza a los que asisten a los enfermos y haga prosperar a los médicos que se unan para la curación de los enfermos. Gracias, Padre. Le pido que no me falten sus bendiciones conforme a su santa voluntad. Bendiga la vida de mis hijos, bendiga la vida de mi esposa, nuestra hermana Noemí. Bendiga a cada hermano y hermana que pertenece a este grupo, a este grupo de oración, unidos en oración. Padre, le pedimos bendiciones por nuestros amigos y enemigos, porque ellos también necesitan de usted. Le pedimos perdón por nuestros errores cometidos, pero sobre todo, le damos gracias por estar con nosotros cada minuto, cada hora, cada mes, cada año. Gracias, Padre. Gracias por el día de ayer, gracias por el día de hoy y por el día de mañana, si es que está en sus planes. Lo podremos lograr, Padre, si solo usted lo quiera el día de mañana. Gracias, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Así pues, quedamos despedidos de este programa, le damos gracias al Señor por haber estado con nosotros desde el principio de este programa hasta el final. Le damos también las gracias al Señor porque Él siempre está en nuestros corazones y pensamientos. que tengan un bonito, maravilloso y bendecido día que la paz y el amor del Señor mueve en nuestros hogares y familiares. Muchas gracias. Gracias, amados hermanos y hermanas, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Padre, Gracias, Adamo. es posible el arroz